El día de hoy nos lanzamos a Erwin's Erben, de los creadores de las tortas alemanas en San Luis Potosí, embutidos y snacks alemanes deliciosos. Acompáñenme, van a ver qué maravilla. Acompáñenme, van a ver qué maravilla. La carne está elaborada en casa, sin conservantes, sin tanto procesamiento. Cada embutido se elabora de una forma más artesanal. Y esto le da un sabor muy especial. Y si a esto le agregas que el pan es horneado de la misma forma, pues bueno, los sabores se vuelven bastante especiales, simplemente delicioso. Cada platillo es una combinación de ingredientes que nos dan la sorpresa de lo bien que se llevan. Además, los diferentes aderezos y complementos combinan perfectamente con todo lo que nos presenta Erwin's Erben. Es un restaurante de comida alemana. Tenemos embutidos que nosotros hacemos, son artesanales. Las preparamos en snacks y en pan artesanal. Además, tenemos varios diferentes platillos al estilo alemán. Está muy delicioso. Danse una vuelta. Aquí les esperamos. Bien, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Ha sido una verdadera delicia visitar Erwin's Erben. Vengan, no se van a arrepentir. Muy, muy recomendable. Muchísimas gracias. Hasta la próxima y buen provecho.